¿Qué tal amigos de EnteraT24? Un estudio del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos publicó que las personas que se saltan las comidas poseen elevados niveles de glucosa en ayunas y un retraso en la respuesta de insulina, que de continuar a largo plazo podrían generar enfermedades como la diabetes. No alimentarse adecuadamente hace que el organismo piense que está en un modo de supervivencia, generando mayores episodios de estrés. También puede traer consigo depresión y ansiedad, además de náuseas, fatiga, entreguimiento, presión arterial baja, entre otras cosas. Para ampliar esta y otras informaciones visita nuestro portal web www.enterate24.com Síguenos en nuestras redes sociales. EnteraT24 veracidad en la información.